¡Aplausos! ¡Ajá, cuando niña bebe el agua! ¡Anda, veta, andá, vete a guardar guarda! Yo tengo un barro y una clareta y un par de mulas con panillera los campanillos con lloro y plaza y una morena que a mí me va a sacar guarda guarda ¡Pi, pi, pi, pi mi mamá me va a sacar y no puede ser! ¡Y no puede ser y no me ha de abrir! Esas son las ganas que pasó con ti Y el pelo llega a la noche, en el rey a la copierna Pero en la tierra guardada, la semanita espera Pero en la tierra guardada, la semanita espera Corre dejas y blanco a la copriana Un arroyo de sangre y serrana De mi serrana, niña de mi serrana Corre dejas y blanco a la copriana Garbañuela, buena tierra Garbañuela, buena tierra Porque tienes el teléfono de Pero mejor es mi verdad Corre dejas y blanco a la copriana Anda, vete, anda, vete, anda, vete a Madrid Que a los enamorados los consuelan allí Los consuelan allí, los consuelan allí Anda, vete, anda, vete, anda, vete a Madrid ¡Aplausos!